¡Venga, va! Compromiso porri para la música oscura Entre tinieblas y altavoces encontré la cura La vida es muy dura y más puta es esta batalla En la que el esfuerzo no falta pero medios callan Estas son tres balas para los magnates de las alas pagas Nada, chavales, que se les cae la baba Tú eres cultura, venga ya, que te jodan Sé honesto con tu lema, tiruar en ondoa Bueno, el otro día está contando que probablemente los primeros puestos de ventas Son los de música más repulsiva Desde luego, está claro que hay un público masivo, asqueroso Y se merece la música que tiene Decidido, ya tenéis al próximo elegido Niño pijo, ciego, tracido, fingido Con la polla tiesa, con las reproducciones del vídeo Escuarto y sacrificio, es lo que pido Ya son diez años arrastrados, componiendo ruido Muchos se han ido, pero yo aquí sigo Y que la calidad es subjetiva, digo Empezando por lo vasto y llegando a lo pulido Instinto, insisto, siempre me sentí distinto ¿Quién me dice si esa cepa de ahí es de blanco de tinto? Danzando sobre esta instrumental oriental Danzando mis rimas y versos contra el capital Encerrados en su sistema pirámide Todos ciegos y nidos, para ellos es vital Si me pides presupuesto, sin el IVA, por supuesto Le entre líneas mi texto, no me saques de contexto Pero acabo de ver en un autobús Que casi hace una exhibición en Madrid Cuando sus suegras, no creo que me caer A mí me flipan, me flipan todas sus obras Además tiene muchísimo significado Siempre defendiendo a la gente Pues a los más necesitados, a los pobres Exploto, me desato Y mi ira te relato Quemando la tana Pa' poder llenar el plato Unos pocos tienen todo Y el resto pagan el pato Influencers sacan miles Traficando autorretratos Fatal, banal, trivial Tu vida es industrial Vas de Mocatriz Y eres una insustancial Aguantarte Una experiencia extrasensorial Como hacerte con magnesio Un tacto rectal Yo que te voy a contar Soy un viviente, zombi auténtico Paso del pasado de ego Paso del borrego ciego No me gusta el color de tu cara Jarrata programada Solo vas de ideas falsas Montas falsas agujereadas Mocharás, encajarás, reventarás Destino fatídico Es lo que te esperará, chico Soy cabestro y maestro del puñal Mediador del bien y el mal Antes teníais libertad para objetar Para pensar y decir lo que pensabais Ahora tenéis pensores Y sistemas de vigilancia que os coartan Para que os conforméis Y os convirtáis en sumis, sumis, sumis Va, te lo digo porque puedo Y porque puedo te lo digo Con mis rimas afiladas Tus oídos latigo Puedes dejarte llevar hacia el barranco más cercano O pararte a pensar No seas gusano Venga, rástrate Desparasítate Lo tuyo es pura posee Lo mío es karate Vete a tomar por like Retrasa un hulai Tan artificial como un muñeco de Bandai Ahí está La 3BR, me cago en días La R, que R Cantó a la peña R con R, guitarra Tres calaveras Huele puro La dobrea Xavi, escocido Estaba A pa' ir Toma, no sé cuántas No se puede fumar No suben la renta Toma, tres Tomate Pa' que se saca la pistola En un rincón donde no lo puedan ver Entre tinieblas y que arquec Vamos a volver Entre tinieblas y que arquec Culai Tan artificial como un muñeco de Bandai Buena jaya que hemos echado de mañaneo Venga, carjeta Funes